Volvemos a las previas, volvemos a hablar y a conocer un poquito al rival, en este caso el SKN Saint-Polten de Austria Como ya sabéis el conjunto de Pera Romeo se medirá al conjunto austriaco mañana a las 7 menos cuarto de la tarde en el Johan Cruyff ¿Qué os puedo comentar de este equipo? Sí que es verdad que os tengo que decir, tengo que ser sincera No lo conocía apenas, he tenido que buscar bastante información para hacerme un poquito la idea de cómo juega este equipo Pero sí que me gustaría daros un poquito de datos a priori del porqué ha llegado, cómo le ha ido en la temporada pasada y demás para que tengáis un poquito más de contexto Para empezar me gustaría comentaros que el Saint-Polten es el primer equipo austríaco que se enfrenta el FC Barcelona en competición de UEFA Ya que en este caso a pesar de haber participado en las últimas 10 campañas anteriores de la UEFA Women's Champions League El Polten nunca se había enfrentado a un rival español En este caso esta es la tercera temporada consecutiva que el Polten alcanza la fase de grupos Y sí que es la verdad que es la primera vez que el Barça y el Polten se cruzarán Aunque como os digo, la primera participación que tuvo este equipo austríaco fue en 2013-2014 Esa temporada fue cuando se estrenaron en la UEFA Women's Champions League Que os puedo comentar a nivel algo más actual de este equipo de Austria El Polten fue campeón la pasada temporada permaneciendo invictas en toda la temporada sin perder Es decir, ganaron 15 partidos y empataron 3 Y de hecho terminaron a 10 puntos de distancia de la segunda clasificadas que eran el FC Viena De los dos primeros partidos de la fase de grupos los ha perdido los dos Como ya sabéis el primero fue contra el Hamarby que perdió 2-0 Y luego fue contra el Manchester City Este sí que es verdad que algo más apurado y con algo de sorpresa perdiendo con 2-3 ¿Cuál es su disposición táctica? La verdad es que es un poquito complicado cuando no conoces un equipo Pero después de investigar bastante he encontrado que a priori Esta será la composición al uso que pueda utilizar el conjunto austríaco Con un 4-3-1-2 Ya os digo, una formación bastante extraña Que intentarán enfrentarse al Barça Que intentarán ganar el conjunto de Pera Romeo Haciendo esta maraña en el centro del campo Intentando dominar Creo que el Polten, el Sad Polten perdona Va a atacar por la derecha Con las peligrosas Bere, Melanie, Butlater Perdonadme la pronunciación Y Dudkova Ya que es un equipo que presiona Que no suele encajar tampoco muchos goles Y que es muy muy físico Y les gusta mucho apretar al rival Aparte de obviamente no dar facilidades para marcar De ahí creo que ese 3-1 en el centro del campo Con esas dos jugadoras referentes arriba Sí que es verdad que el Barça por otro lado Necesita sumar 3 puntos Ya que ya sabéis que perdió contra el Manchester City Ganamos contra el Hamar Donde pudo estar presente Gracias a Punto Deportivo de Amarvidiella Donde ganó 9-0 Y bueno, finalmente se enfrentará al SK Enapolten Golista del grupo Con 0 puntos en su casillero Los 11 es que creo que van a sacar ambos equipos Son los que estáis viendo en pantalla A priori creo que el Polten saldrá con este 11 Que estáis viendo No sé si pensaréis lo mismo que yo Si pensáis que bueno, puede sacar otro 11 Porque creéis que este no es el adecuado Pero vamos a empezar por el conjunto visitante Como estáis viendo en pantalla, repito Schüttler en portería Una línea defensiva con 4 jugadoras Con Krizaff por la izquierda Klein y Wenger jugando de centrales Y Trembleau por la derecha Jugando con esta línea de 3 jugadoras En el centro del campo Con Gillebrandt Que entiendo que será la jugadora Que distribuirá el juego Por parte del Saint-Polten Esta jugadora pivote Que tendrá sus compañeras Dudkova por la derecha Y Mikolajová por la izquierda La jugadora número 24 Cuidado con ella Porque es una jugadora muy dinámica Una jugadora que se mueve mucho Y es especialista en lanzar disparos a puerta Ya sea desde fuera del área Como de falta Ver la jugadora número 24 Como os digo, habrá que tener mucho cuidado Y esas dos jugadoras arriba A priori con Pekkel Por la izquierda con el número 38 Y Brun Lader Por la derecha Jugadoras referentes Que repito Que creo que esa va a ser El lado Por donde va a atacar El conjunto austriaco Por la derecha Así que El Barça tendrá que tener Muchísimo Muchísimo Cuidado ¿Cuál creo? Y pienso Que va a ser En este caso El 11 del FC Barcelona Tras escuchar la rueda de prensa En el día de hoy Entiendo que va a haber Bastantes rotaciones Pera Romeo Creo que va a cambiar A varias jugadoras Y yo me voy a tirar A la piscina de cabeza Y me gustaría Que me comentarais Si pensáis lo mismo Que yo Este es el 11 Que yo pienso Que estáis viendo en pantalla No voy a parar De poner a Eli Hasta que Pera Romeo La saque Creo que Y me gustaría En este caso Si que puedo decir Que me gustaría Que estuviese Eli Rivo En portería Una línea defensiva Con 4 jugadoras Con Smey Por la izquierda Ingen y Marta De centrales Y Yana Fernández Por la derecha Para mí No cambiaría mucho El centro del campo Si que es verdad Que cambiaría Al inicio Una pieza como es Kika Nazaré Pondría Kika De interior Junto a Alexia Y de pivote a Patri Guijarro Una jugadora Que como estáis viendo Tiene muchas flechas Porque es una jugadora Que también baja a defender No es tan rápida Como algunas otras Pero también tiene Una visión de juego Espectacular Da esa profundidad Que muchas veces falta Si que es verdad Que Kiera Walsh También podía ocupar Esta posición En un partido Menos importante Pero creo Que por meritocracia Se lo merece más Patri Guijarro Como os decía Alexia y Kika Nazaré Acompañando a Patri Guijarro En el centro del campo Y como jugadoras Más abiertas al extremo Claudia Pina Por la izquierda Hoy sí que sí Pongo a Eva Payor De inicio Que también es una jugadora Que va a ayudar también Y a recibir Y a distribuir El juego de espaldas Y a Karolin Grahan Hansen Por la derecha Ojo Sí que es verdad Lo mismo que decís Te estás tirando mucho La piscina Te estás volviendo Un poquito loca Pero esta es mi apuesta En el día De hoy Las bajas que sufre El FC Barcelona Aparte de las ya conocidas De Martina Se añadirá de Fridolina A Rolfo Que ya sabéis Que se perdió El partido Contra el Atlético De Madrid Se perderá El de S.K.N. Perdón S.K.N. Y seguramente Se pierda El clásico Por esa tendinopatía En el semimembranoso Del muslo Izquierdo Que la mantendrá De alejar De los terrenos De juego Nos comentaron Unas dos semanas Según el parte Me digo Que nos comunicó El club Sí que es verdad Que antes De terminar Esta Digamos Previa Después de daros Un poquito Como os digo Información Sobre este conjunto Austriaco Me gustaría Comentaros Lo siguiente La gente Que vayáis Al estadio Ojo Porque Los trofeos Que se han conseguido En este caso Los balones de oro De Aitana Bo Mati Serán expuestos En la explanada De Johan Y quien lo desee Podrá tomarse Una foto Y mortalizarse Con estos dos Balones de oro Conseguidos Por esta Jugadoraza Que tenemos En el FC Barcelona Ya sabéis Que el Barça Siempre les gusta Que la afición Sea partícipe De todos los logros Que consiguen El equipo femenino Y bueno Daros este dato Por si no lo teníais En cuenta Espero que os haya gustado Como siempre digo Esta previa Conociendo un poquito Al rival A este SKN Y Saint Paul Y Saint Paul Femenino Esperemos Y deseemos Que el Barça Gane Y nos vemos Ya sabéis En el siguiente vídeo Dejen su like Suscríbanse Que estamos muy parados Y muy paradas Últimamente Si que es verdad Que yo en todo No me da culpa Que he estado Una semanita Bastante desaparecida Pero como siempre os digo Nos vemos en el siguiente vídeo Espero que os haya gustado Chao Chao Chao